Y Estados Unidos está cerca de tener una tercera vacuna contra el coronavirus. La Administración de Drogas y Alimentos del país informó que el fármaco desarrollado por Johnson & Johnson es efectivo y seguro para combatir el COVID-19. Entre tanto, los directivos de otras farmacéuticas que ya distribuyen su vacuna en la Unión Americana aseguran que habrá un gran incremento en la disponibilidad de estas dosis. En el transcurso del miércoles han empezado a gestarse en los Estados Unidos las condiciones para un escalamiento mayor en el proceso de vacunación contra el coronavirus y tenemos varios argumentos para justificarlo. Por una parte, un panel independiente de expertos que evaluó la vacuna desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson asegura que esta es segura y eficaz, más allá del 60% para blindar contra todas las variantes del virus que circulan ahora mismo en los Estados Unidos y el resto del mundo. Necesita solo una dosis y genera protección en el cuerpo aproximadamente 14 días después de que sea administrado este fármaco. Si es otorgado el uso de emergencia, estaríamos distribuyendo entre 3 y 4 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson la próxima semana y el laboratorio asegura que habrá entregado 20 millones de dosis antes de que termine marzo. Mientras esperamos la decisión de la FDA, queremos que el pueblo de los Estados Unidos sepa que estamos haciendo todo el trabajo para que si se otorga el uso de emergencia, no perdamos tiempo en llevar esta vacuna a los brazos de la gente. Destacamos estas declaraciones de Jeff Siemens porque se produjeron solo horas después de que un panel de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos escuchara otras declaraciones de los directivos de Moderna y Pfizer, otras dos de las farmacéuticas que ya están distribuyendo su vacuna en los Estados Unidos. No tengan miedo, vayan, vacúnense, porque eso es algo que es muy bueno para todo y para nuestra salud y no duele. Mira, hace media hora que me la puse y mira cómo estoy. No pude ver a mis nietos mucho, casi nueve meses, solo de lejos. Iba a verlos y me saludaban por la ventana y ahora puedo estar con ellos. Y así podemos todos estar con su familia como lo hacíamos antes. Este nuevo megacentro de vacunación en el condado de Queens tiene la posibilidad de administrar hasta 3.000 dosis al día, un punto que se logrará próximamente a raíz de este próximo escalamiento o salto en la distribución de las dosis del fármaco a nivel de los Estados Unidos.